Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un programa que calcule la fuerza gravitatoria. Sin el signo, ¿vale? Me lo voy a saltar. Esto lo pongo un físico y me mata, pero... Bueno, no, es siempre negativo, ¿no? Pues las masas son positivas, tienen un menos delante, claro. ¿Por qué es negativa? Porque es atractiva, ¿vale? Entonces, voy a poner la fórmula. La fórmula es, la fuerza es igual a la constante G, ve buscando, por fin, cuánto vale G. 5,98 por 10 elevado a 24, ¿no? 6 por 10 elevado a 24. G por masa 1 por masa 2, todo ello partido por la distancia del cuadrado. El cuadrado no lo puedo poner, lo pongo así, ¿vale? Entonces, ¿qué datos tengo que pedir? Tengo que pedir masa 1. Masa 1 igual a float input. Dime la masa 1. Fin. Inicio. Copiar. Mira, mira, mira. Distinto que es ratón, ¿eh? Distinto que es ratón, ¿eh? Más a 2 y luego la distancia. Iba a llamar a D, ¿cómo le llamo? Bueno, por seguir un poco... cálculo. G es una constante, la podemos describir aquí, ponerle float G igual a, hemos dicho que era 6E24, ¿no? La E en un número exponencial, ¿vale? Sería menos G por M1 por M2 partido la distancia, ¿cómo pongo el cuadrado? Corrito 2, ¿vale? Voy a calcular la fuerza, ¿cuál es la masa de la Tierra? Búscalo. Y el radio de la Tierra. El radio es 6.300 kilómetros más o menos. ¿Y la masa de la Tierra? No, G no es 6 por 24, o sea, eso es la masa de la Tierra, ¿cuánto vale G? Mayúscula. ¿Cuánto? No, esa es la K. La masa de la Tierra es 5,982 por G, la G mayúscula. ¿Cuánto? La G mayúscula. Esa es la atracción de la Tierra, eso la vamos a calcular. 6,672 por G elevado en el norte. Eso es. Venga, ahora voy a ver si vale la fórmula. Me está dando error, no sé por qué. Que me he equivocado. ¿Vale? 6 exponente 24, la masa de la Tierra. Vamos a calcular con qué fuerza tiene la Tierra una masa de un kilo en el radio de la Tierra, que son 6.300 kilómetros, ¿no? Más o menos, que serían todos esos metros. Venga, hemos dicho 6 exponente 24, más o menos, sobre un kilo a una distancia de 6.300 kilómetros. ¿Vale? ¿Qué dice? Ah, es que la f no puede ser un nombre variable. Venga. ¿Qué estoy haciendo mal? Profesor, ¿te equivocas en una cosa tan fácil? Sí, me equivocaré 100.000 veces, como llevo equivocándome toda la vida. Dice, no puedo multiplicar una secuencia de no entero de tipo Float. Uh, qué vergüenza, me estoy equivocando. ¿Qué me estás contando, yo? Venga, a ver si ahora se lo traga. Un kilo. Un kilo. Un kilo. Un kilo. ¿Funcionará algún día? ¿Digo yo? ¿Cuál era? 6 exponente 24, ¿no? 1, 6.300. A ver si es eso. A lo mejor es eso. Yo lo hice y no... Y daba. ¿Cómo, cómo? ¡Oh, Dios! ¿Veis el fallo o no? ¿Está mayúscula? No. La coma. La coma. Bueno, pues... Yo he tardado en darme cuenta porque lo estoy haciendo yo. Eso llega a uno que pasa por allí y mire y dice yo. Mira la coma. Te pasa después de 30 años programando y 40 años y 50 años. ¿Qué hace? Te va y te da con un látigo en la espalda. No. Ya está. Te ha equivocado. Lo arreglas y sigues para adelante. Voy a subir el vídeo. Me equivoco. ¡Oh, oh! Un profesor que se equivoca. ¡Oh, oh, oh! Veis, da 10. Aproximadamente 9,8. Esa es la fuerza, aunque la Tierra trae un cuerpo que está en su superficie. ¿Vale? Si lo ajusto un poco más me da perfecto. ¿Hago el chiste o no? Sí. Vale. Voy a calcular la fuerza de atracción entre yo... Gracias. No lo sé. ¿Cuándo estamos? ¿A qué distancia estamos? Vamos a poner 3.000 kilómetros. Es pequeña... Pero existe. Hay que ser positivo. Ahora, la misma entre todos.